En el libro de Lucas capítulo 5, habla cuando Jesús estaba predicando y vio a unos pescadores en la orilla y le dijo, permíteme tu barca para poder predicar a causa de la multitud. Y llega un momento donde termina de predicar y llega cuando está el momento y le dice, ¿sabes qué? Boga, mar adentro y echa vuestra red. Y llega un momento donde Simón le da risa y le dice, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos conseguido nada, pero más en tu palabra echaremos la red. Hay momentos en la vida de uno donde ha intentado hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes y esos hombres que ya con Simón no eran unos aficionados a la pesca, eran personas expertas en el arte de pescar, eran pescadores profesionales. Y cuando Jesucristo le dice, ¿saben qué? Boga, el mar adentro, estaba en la hora incorrecta, en el momento incorrecto, porque había pasado, ya era el día, estaban hacia el mediodía, el calor estaba impetuoso y no había forma de que los peces llegaran y que de las cosas cambiaran. Entienda esto, más Simón dijo algo que fue lo que cambió el rumbo de las cosas y dijo, más en tu palabra echaré la red. Hermano, la palabra tiene la capacidad de cambiar la hambruna en abundancia, de cambiar la ruina en prosperidad, de cambiar la enfermedad en sanidad. Hermano, yo hoy quiero desatar esa palabra. Y cuando Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? Simón boga, mar adentro, la palabra de Dios hizo que los peces se acercaran a la balsa y entendieran que cuando hay una palabra del cielo, toda la creación debe obedecer. Y la palabra que Dios va a desatar en el día de hoy va a hacer que las cosas que no estaban comiencen a acercarse. Empresarios que estaban esperando que clientes firmaran negocios, que llegaran gente nueva a sus empresas, a sus iglesias. La palabra del día de hoy es cree y lánzate y boga, mar adentro, porque ciertamente no lo vas a hacer por las condiciones, ni por el clima, ni por tu experiencia, sino vas a depender completamente de Dios. Veo hombres que han intentado y mujeres que han intentado hacer negocios en sus fuerzas, haciendo negocios en su autosuperación, pero le digo, a Simón no le sirvió nada, a Simón no le sirvió su experiencia, no le sirvió su crecimiento personal, sino lo único que cambió las circunstancias fue una palabra. Y en el día de hoy quiero desatar esa palabra que desató el Señor Jesucristo en todos los que me están viendo detrás de las cámaras. Y el momento de echar la red, el momento de buscar lo que estaba allí imposible, es ahora. Señora, si usted tenía un problema en su salud, Dios le dice a través de la palabra. Y si la palabra dice que le echó fuera nuestras enfermedades, haga una oración conmigo en el día de hoy y dile, más en tu palabra voy a desatar en mi vida, que las cosas cambien, voy a desatar sanidad en mi cuerpo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy le digo a aquellos empresarios, aquella gente que trabaja en el comercio, voguen mar adentro, lancen las redes, porque si usted cree firmemente en Jesucristo y lo recibes como tu Señor, como tu Salvador, Cristo dice, más en tu palabra, Señor, más en tus promesas, echaremos la red, eche la red, sea osado y láncese, porque ciertamente Jesucristo dice, ninguna de mis palabras han de pasar en vano, porque todas mis palabras siempre serán así y amén, dice el Señor en el día de hoy. Así es que crean las promesas de Dios. Bendiciones. Bendiciones.